... Acaba el mes de agosto y con ello las vacaciones de numerosos sevillanos que regresan a la ciudad. La DGT activa desde este jueves hasta el próximo domingo un dispositivo especial de tráfico para la operación retorno del verano. Según los datos estimados, solo en nuestra provincia se esperan más de 367.000 desplazamientos, la mayor cifra de Andalucía. En clave local, el Ejecutivo Municipal ha conseguido reducir casi a la mitad el periodo medio de pago a proveedores tras la salida del PSOE del Ayuntamiento. Según fuentes municipales, en el mes de junio el periodo oscilaba entre 72 días y se ha reducido a casi 38. Con la llegada al Gobierno nos encontramos con cifras preocupantes en el periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento de Sevilla. Estamos hablando de más de 70 días, tanto si nos referíamos al Ayuntamiento como si nos referíamos al Ayuntamiento y a todos sus organismos autónomos. Además de una advertencia del Ministerio sancionadora que hubiera supuesto un problema para las inversiones del año que viene y los presupuestos del año que viene para nuestro Ayuntamiento y para todos los sevillanos. Y con la llegada de septiembre aparecen al fin las tan necesarias lluvias. Una dana nos trae inestabilidad de cara a los próximos días en nuestra provincia. Con la consecuente bajada de temperaturas se esperan máximas de 28 grados en la capital de cara al domingo y más que posibles precipitaciones. Y en deportes los dos equipos sevillanos mantienen varios frentes abiertos a un día para que se cierre el mercado de fichaje. Jornada frenética en las oficinas de ambos conjuntos que necesitan liberar plantilla y masa salarial para permitir la inscripción de las nuevas incorporaciones. Además, esta tarde se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la Champions. En los deportes te contamos todos los detalles. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde hoy hasta el próximo domingo 3 de septiembre un dispositivo de vigilancia y regulación enmarcado dentro de la Operación Especial de Tráfico Retorno de este verano 2023. Finalizan las vacaciones para algunos y comienzan las de septiembre para otros. Por eso, la DGT pone especial atención en las carreteras de nuestra comunidad y especialmente de la provincia de Sevilla. Según los datos estimados de tráfico, las autoridades calculan que habrá 367.800 desplazamientos, más que en ninguna otra provincia de Andalucía. Según la DGT, las carreteras que acumularán más movimientos serán la C30, la A66, Autovía de la Plata, la A49, la A92, Dirección Málaga y Granada, las tres vías que enlazan Sevilla con Cádiz y la N433 que une Sevilla con la Sierra de Huelva. Los tramos horarios con más tráfico serán este jueves 31 de agosto, de 3 de la tarde a 11 de la noche, el viernes 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, el sábado 2, entre el mediodía y las 11 de la noche y el domingo 3 durante la tarde. La DGT tiene previsto instalar conos para ordenar el tráfico y facilitar el retorno en dos puntos. En la A49 servirán para adicionar un tercer carril entre Bollullos Par del Condado y San Luca la Mayor para así facilitar la entrada a Sevilla y en la AP4 se utilizarán en el punto kilométrico 44 en las cabezas de San Juan. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asiste estos días a la Conferencia Mundial sobre Cooperación y Desarrollo Turístico para impulsar las relaciones entre Sevilla y China. Una delegación encabezada por el primer edil marchará el próximo día 2 de septiembre y participará en diversos actos. El objetivo de la visita es reforzar la cooperación e impulsar la colaboración entre la capital andaluza y Pekín. En este encuentro se compaginará la representación institucional con la promoción turística y económica de nuestra ciudad. La intención de Sanz es atraer turistas e inversores y promover el intercambio en diversos ámbitos. Sevilla contará con dos ponencias cuya intervención correrá a cargo del alcalde. La primera de ellas durante la ceremonia de apertura en la que estará acompañado por la vicepresidenta del Foro Mundial y el ministro de Cultura y Turismo de China. Con la asistencia a la Conferencia Mundial sobre Cooperación y Desarrollo Turístico que se celebra en China, en Pekín, pretendemos reforzar la cooperación e impulsar la colaboración entre ambas ciudades. Potenciar el intercambio comercial, las inversiones y las oportunidades de desarrollo conjunto de nuestras dos ciudades. Queremos atraer a Sevilla turistas e inversores. En términos económicos, el gobierno municipal ha logrado reducir casi a la mitad del periodo medio de pago a proveedores tras la salida del PSOE del Ayuntamiento de la Capital. Según ha explicado el teniente alcalde de Hacienda, Juan Bueno, en el mes de junio el periodo oscilaba en casi 72 días y se ha reducido a 38. Ante esta situación ha manifestado que el gobierno puso en marcha un plan de choque que involucraba a todos los cargos y servicios que tienen que ver con la tramitación de los gastos y de los pagos. Con la llegada al gobierno nos encontramos con cifras preocupantes en el periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento de Sevilla. Estamos hablando de más de 70 días, tanto si nos referíamos al Ayuntamiento como si nos referíamos al Ayuntamiento y a todos sus organismos autónomos. Además de una advertencia del Ministerio sancionadora que hubiera supuesto un problema para las inversiones del año que viene y los presupuestos del año que viene para nuestro Ayuntamiento y para todos los sevillanos. Este gobierno se puso en marcha, hizo un plan de choque y a día de hoy podemos hablar ya de que estamos a la mitad de esos 70 días. En algunos casos hablamos de 35 días y seguimos bajando. Nuestro objetivo es terminar el año por debajo de los 30 días que es donde están la media de las grandes capitales españolas. No como ahora que estamos a la cola que es donde siempre nos dejan los gobiernos socialistas cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. La posición al respecto ha indicado que ya en junio de 2022 se redujo ese periodo a 30 días. Precisamente el PSOE de Sevilla ha ofrecido al equipo de José Luis Sanz todos sus votos y apoyos posibles para la consecución de un gran pacto de ciudad contra la sequía y por la plantación de un mayor número de árboles. Sonia Gaya, portavoz, ha tildado esta decisión de ejercicio de responsabilidad. Gaya ha ofrecido este gran pacto tras constatar los efectos de bajada del nivel del agua y la acumulación de algas y vegetación seca en los distintos estanques del Parque de Miraflores en el Distrito Norte. Como este hay ejemplos de los efectos de la sequía y el excesivo calor por toda la ciudad en arbolados, jardines o parterres y en un contexto, además, de limitación en las aportaciones de agua para el riego, el grupo socialista abunda en que podrán contar con ellos en caso de requerir medidas financieras extraordinarias o modificaciones presupuestarias. Su parte, la portavoz de Podemos, Susana Hornillo, ha abogado esta mañana por alcanzar un gran pacto entre partidos políticos y movimientos sociales de la ciudad que permita potenciar la movilidad sostenible y definir soluciones a corto, medio y largo plazo para las deficiencias que presenta la ciudad. La dirigente se ha pronunciado así durante la reunión que ha mantenido con integrantes de la plataforma Sevilla Quiere Metro, un encuentro en el que han abordado cuestiones como el desarrollo del suburbano, la necesidad de ampliar y mejorar el carril bici o la introducción de la perspectiva medioambiental y bioclimática en cualquier intervención. En relación con el desarrollo del Metro, Hornillo ha coincidido en la necesidad de agilizar las obras y buscar vías de financiación europea que permitan conectar a todos los barrios de la ciudad desde una perspectiva de total respeto al patrimonio natural, así como teniendo en cuenta la inclusión del área metropolitana. Ya es hora de un pacto político y social para impulsar la movilidad sostenible en Sevilla, porque esta es una de las principales debilidades que tiene Sevilla respecto a otras grandes ciudades europeas, que no tenemos un modelo de transporte público realmente sostenible y fiable y por eso al resto de organizaciones políticas les pedimos responsabilidad, altura de miras y que nos sentemos a trabajar en un modelo de transporte público que sea tan eficiente que los ciudadanos lo conviertan en su fórmula de movilidad prioritaria. Mañana arranca una nueva edición del Bono Sevilla. A partir de este 1 de septiembre el Ayuntamiento pone en marcha esta campaña que comienza con el periodo de adhesión de los comercios, una iniciativa que tiene como objetivo servir como impulso a los comercios locales tras el verano. También pretende ser un estímulo para los sevillanos que consuman en los negocios de la ciudad en un mes especial con el inicio del periodo escolar. El periodo de adhesión finalizará el próximo día 15 y se puede hacer a través de la web www.bonosevilla.es. Una vez finalizado podrán adquirirse los bonos y podrán canjearse desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre. En esta edición de la campaña Bono Sevilla se pondrán a disposición de los consumidores un total de 45.475 bonos con un coste de 15 euros pero con un valor de compra en los establecimientos adheridos de 25 euros. Desde el ayuntamiento vamos a financiar esta iniciativa con 535.000 euros y esta campaña ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo de gobierno que en un tiempo récord ha logrado desbloquear un expediente administrativo que el Partido Socialista dejó paralizado durante el mes de mayo una vez que perdió las elecciones. Si no se hubiera logrado desbloquear esta situación hubiera supuesto un gran perjuicio para comerciantes y para consumidores. Pero tal y como nos comprometimos con las principales asociaciones de comercio de nuestra ciudad hemos logrado desbloquear esta situación y estamos convencidos de que esta campaña Bono Sevilla va a ser un éxito total. Los cambios previstos para la prueba de la selectividad en Andalucía se retrasarán hasta 2025. El gobierno ha comunicado a todas las comunidades que el formato actual se mantendrá para el curso 2024. El motivo es que los informes jurídicos solicitados por el ministerio no avalan que un gobierno en funciones apruebe leyes o decretos. Aún así el departamento de Pilar Alegría ya dejó completamente terminada toda la tramitación necesaria. El ministerio entendía que era más lógico que el nuevo decreto lo sacara delante el nuevo gobierno. Por lo tanto la próxima prueba de acceso a la universidad seguirá el mismo modelo que la del curso anterior. Los cambios llegarán en 2024 cuando se incluya el aumento del tiempo de realización de algunos ejercicios y el añadido de un examen en lengua propia en aquellas comunidades con lengua cooficial. Y la llegada del mes de septiembre nos trae buenas noticias por fin en lo meteorológico. Una dana arrojará capítulos de inestabilidad y precipitaciones en nuestra provincia dejando además una notable bajada de las temperaturas. Regresan las tan esperadas lluvias. Tras un verano tórrido con numerosos días consecutivos por encima de los 40 grados en Sevilla una dana afectará a buena parte del país durante los próximos días cambiando el tiempo de manera notable. Mañana viernes será la jornada de transición siendo el sábado la jornada en la que la inestabilidad barrerá el oeste peninsular. Se esperan precipitaciones persistentes y generalizadas en todo el país pero serán menos intensas en nuestra provincia. Estas lluvias provocarán la consecuente bajada de temperaturas. No superaremos los 28 grados en Sevilla. Durante todo el fin de semana debido a la nubosidad y a las precipitaciones previstas predominará un ambiente otoñal con temperaturas por debajo de lo habitual para estas fechas en buena parte de la península. Atención al domingo. Bajaremos hasta los 15 grados y no superaremos los 22, casi 20 grados menos que estos últimos días. A pesar de ello, breve y poco productiva. Así prevén desde UGT que será la campaña de verdeo que ha comenzado esta misma semana en la provincia de Sevilla. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas pasan factura al campo sevillano y se deja notar en la recolecta de la aceituna que según las previsiones se recogerán entre 180.000 y 200.000 toneladas en el Aljarafe, Sierra Sur y el Bajo Guadalquivir. Desde el sindicato, el secretario de Agroalimentaria, Emilio Terrón, ha hecho un llamamiento a los empresarios y a las autoridades para evitar una campaña desigual y con riesgos. Terrón pone el énfasis en la mano de obra femenina que ante una previsión tan compleja puede ser la más perjudicada. Vamos a hacer una campaña corta y mala debido a la falta de agua, debido a esas temperaturas tan grandes que llegaron en el mes de abril y mayo, donde prácticamente el 80% de la campaña que tenían los árboles se perdió rápidamente. Para esta campaña se van a utilizar a unos 45.000 trabajadores y trabajadoras para la recolección. Tenemos que decir que en la provincia de Sevilla hay en torno a unas 120.000 cartillas agrícolas donde el 60% de ellas son de mujeres. Desde aquí hacemos un llamamiento a los empresarios y empresarias del sector para que contraten de igual manera a hombres y mujeres y que no haya una discriminación a la hora de contratar porque una mujer recolecta la misma aceituna que puede recolectar un hombre. Ahí lo ven, la Policía Local de Sevilla y la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo conjunto en la madrugada de este jueves para evitar carreras ilegales en varios puntos de la ciudad. En este caso concreto, el dispositivo se ha desplegado en zonas de La Cartuja y el polígono El Higuerón con el fin de prevenir concentraciones de vehículos que realizan exhibiciones que ponen en riesgo la seguridad vía. La Policía Local identificó hace tan solo unos días a un joven conductor investigado precisamente por participar en carreras ilegales en La Cartuja que estrelló su coche contra la Rotonda de Ingenieros. Más en sucesos, la Guardia Civil de Montellano ha detenido al autor de 19 robos cometidos en la localidad los tres últimos solo 48 horas después de salir de prisión. El varón ya contada con 29 detenciones anteriores. Los agentes localizaron la identidad del supuesto autor de los delitos que empezaron a registrarse en enero de 2021 tras ponerlo en varias ocasiones en caída de detenido a disposición de la autoridad judicial a mediados del mes de julio de 2023 se decretó prisión provisional para esta persona si bien fue puesta en libertad el pasado 16 de agosto. El individuo cometió tres delitos más 48 horas después de salir de prisión a plena luz del día en un supermercado, en el hogar del pensionista y en una cooperativa agrícola. El club salió de las primeras quedando encuadrada en el grupo B. A los nervionenses les ha tocado uno de los cocos de la Premier, el Arsenal de Mikel Arteta, Juan y el Lens que quedó segundo en la Liga Francesa. En los últimos días de mercado empiezan los nervios y es cuando todo se acelera. En el Real Betis desde esta mañana la dirección del club se encuentra en reuniones constantes, sonoras frenéticas y el asunto principal es el de Luis Felipe. La salida del brasileño está a la espera de que el propio defensa dé el sí a su marcha Arabia Saudí. El acuerdo entre los clubes es total y solo falta lo que respecta al central. El futbolista se ha ejercitado, eso sí, esta mañana. Quien también está llamado a encontrar a cómodo es Paul, aunque el Granada dejó clara sus pretensiones y sus agentes lo mueven por otros países. El Cádiz era otro de los equipos interesados, pero que tampoco parece que vayan a pujar por el jugador. Aunque en las últimas horas de mercado todo puede suceder, así definía López Catalán, estas últimas horas. Miguel, ¿cómo están las últimas horas de mercado? Muy emocionante. Y otro de los asuntos importantes en el Betis es Guido Rodríguez. Hoy se ha entrenado al margen del grupo pero el INPIC de Lyon ha reactivado el interés en firmarle. Una decisión que enciende las alarmas. El equipo francés ha ingresado 45 millones de euros y tiene liquidez suficiente como para realizar una última ofensiva para el argentino, que de hecho ha sido convocado con la albiceleste al igual que Germán Petzela. Lo cierto es que el Betis tiene pocos argumentos para amarrar la continuidad del jugador si llega a una oferta importante. El Betis, que trabaja en muchos escenarios, no tiene ni mucho menos amarrada la continuidad del argentino. Desde la directiva están intentando barajar todas las posibilidades para ampliar la vinculación del centrocampista. La salida del parque y los aficionados, ahí lo ven, paraban al jugador para pedirle firmas y fotografías. Y también para preguntarle por su situación. ¿Sabes algo Guido? ¿Te quedas? Gracias. ¿Te quedas hoy posibilidad de salir todavía? ¿Los Betis están esperando Guido? Nos tienen unas caldas abiertas, ¿eh? Sí, sí, sí. El Betis te quiere Guido. Nos queda el mejor equipo. El Betis está intentando en estos últimos momentos cuadrar todas sus piezas. En ese sentido, el club le ha anunciado a Juan Cruz que seguirá vistiendo la camiseta del Betis este año, pese a que se había rumoreado una posible salida del atacante. Los compañeros de ABC sacaban la noticia esta mañana en lo que es la recta final del mercado. El club verde y blanco ha decidido aprovechar la situación para recordarle al extremo que es uno más. En los planes de Pellegrini, en la primera plantilla verde y blanca, su participación hasta el momento ha sido meramente testimonial, pero seguirá trabajando para convencer al preparador chileno de que puede ir poco a poco mejorando sus prestaciones. Pellegrini ya contó con él de forma activa y fue una lesión antes de Navidad, lo que frenó un poco la carrera del jugador. Era un sueño, pero al final no ha podido ser. El Sevilla ha trabajado en las últimas horas en la posibilidad de incorporar a Ansu Fati, poniendo toda la carne en el asador, pero finalmente el futbolista se marcha a Inglaterra para jugar la próxima temporada en calidad de cedido en el Brighton de la Premier League. El club sevillista ha intentado en las últimas horas convencer a Ansu Fati de que la mejor opción para él era regresar a Nervión, donde estuvo hasta que en categoría Levín fue fichado por el Barcelona. De hecho, su familia reside en la provincia y era el destino favorito para su padre. Sin embargo, su agente Jorge Méndez ha sido clave en la decisión final, ya que en el movimiento a varias bandas que puede acabar con Joao Félix en el Barça, era fundamental encontrarle acomodo al jugador. Y es que en el Sevilla intentan buscar salidas que le den la posibilidad de contratar a un central, un medio centro y un delantero, pero si eso no se produce, no podrá realizar ninguna contratación. El límite salarial lo ahoga y no existe disponibilidad para que venga nadie, salvo que se produzca una venta. El movimiento de Ocampos parecía poder ser salvador, asumiendo el enorme riesgo de una pérdida tan importante para el equipo. Las gestiones no han fructificado y ahora se mira otra opción dentro de la plantilla, como por ejemplo la de Nesiri, porque tampoco hay acuerdo con Rafa Mir, Acuña o Tecatito. El mexicano sigue empeñado en su idea de continuar en Erbión y está pidiéndole unos emolumentos altos a Rayados de Monterrey. Esto se entiende como una negativa encubierta. El mexicano desea seguir y la operación continúa bloqueada. Otra opción es vender o dar salida a los tres descartes, Oscar, Januzay e Idrisi. El segundo está en Turquía, teniendo que asumir el Sevilla parte de la ficha. Con los otros dos pasa lo mismo, pueden salir, pero pagando el Sevilla, lo que tampoco libera demasiado espacio salarial. Y a continuación damos paso ya a la previsión del tiempo para mañana viernes, día 1 de septiembre. Recibiremos el nuevo mes con ligeros cambios en la atmósfera de nuestra provincia. Sevilla le da la bienvenida al mes de septiembre con cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes altas. Por la tarde esperamos intervalos de nubes bajas en la mitad sur. Las temperaturas, por su parte, se mantienen con pocos cambios. La máxima la marcará Ecija con 35 grados, seguidos de los 34 de la capital y los 33 de Morón. Las mínimas seguirán dando respiros estas noches. En general, los termómetros marcarán 19 grados en puntos como Lebrija o el Castillo de las Guardas. 18 esperamos en Constantina. Los vientos serán de componente suroeste. Mañana viernes dará comienzo la segunda edición de Noches de la Maestranza, que subirá el telón para recibir a Joaquín Sabina. Con todo el aforo vendido para sus dos conciertos en Sevilla, el maestro de la estrofa, el verso y el estribillo presenta su gira contra todo pronóstico. Los asistentes podrán disfrutar del repertorio más emblemático de Sabina, del que muchas canciones forman ya parte del imaginario colectivo de varias generaciones. También presentará temas inéditos con uno de sus clásicos, 19 días y 500 noches. Nos despedimos. Mañana volvemos con más información. A las 2 de la tarde con Isa Limón. Que pasen buenas noches. No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozo el cristal de mi gafa de lejos Saco del empejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino de estos relojones La pena tan grande No enerraría el santo sacramento en el mismo momento Para no agoniar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y arcoba vacía No enerraría el santo sacramento en el mismo momento No enerraría el santo sacramento en el mismo momento